suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona según fuentes inglesas el barça va a presentar en breve una oferta por el delantero inglés que juega en el getafe cedido por el manches de united mason greenwood que rondaría los 45 millones de euros es más las mismas fuentes aseguran que el barcelona está dispuesto a darle a mason greenwood el dorsal número 10 de leo messi yo ya lo dije en varios vídeos anteriores que parece un tremendo jugador es más yo creo que el barça si sabe negociar con el manchester united lo puede sacar por mucho menos ya que como sabemos que por los problemas personales y tuvo un jugador en manchester pues ni el manchester united lo quiere ni él quiere jugar con los diablos rojos así que esta es la gran oportunidad del barça de poder hacer un gran fichaje con un buen precio también cuentan que hay otra opción que el getafe haga la mayor inversión de su historia fichando a greenwood el manchester united y el barça lo fiche del getafe metiendo el trueque de orio romeu ya que como sabemos el presidente getafe ángel torres ha dicho públicamente que quieren fichar al centrocampista del barcelona así que atentos al futuro de mason greenwood seguimos con la actualidad de nuestro barcelona mario que va a pasar con el delantero canterano sobre todo después de la llegada de vito roque pues bien fuentes cercanas al club informan que xavi va a seguir contando con mario cuando haga falta y el delantero canterano va a seguir con la dinámica del filial y el primer equipo al mismo tiempo a mí mario me parece un pedazo de delantero es más pienso que xavi ha sido injusto con él en varias ocasiones lleva una media de gol por partido en el primer equipo y tenía que haber jugado mucho más así que espero que xavi le dé más oportunidades a partir del próximo mes de enero seguimos con las noticias de nuestro barcelona vito roque la está rompiendo ya en los entrenamientos del barça el delantero brasileño ya está marcando goles en los entrenamientos y sobre todo impresiona a xavi y su staff esto es lo que decía de él el hombre que lo trajo a barcelona andré curí muy interesante vamos a escucharlo un pito roque llegará cuando tenga que llegar sea ahora en enero o el próximo verano pero qué es lo que tiene victor roque cómo lo definirías que explicarías de él para que el barça haya apostado tan fuerte por él y porque hubiera también equipos grandes con intentando conseguir su fichaje bueno mi opinión victor es un jugador extremamente competitivo trabajador y que está siempre directamente con el objetivo del gol y de trabajar para su equipo es un jugador que no tiene no tiene pericia de trabajar está siempre trabajando si hay que tener un choque hay un choque si hay que coger hacer coger sin balón va a coger sin balón y va a buscar la vida y va a proponer juego y y va siempre estar ahí listo para ayudar yo creo que es un jugador que está pronto para jugar y mentalmente muy fuerte y mismo teniendo tenemos teniendo sólo 18 años y yo creo que va a dar muchas alegrías a los colés normalmente el futbolista brasileño siempre necesita un periodo de adaptación al fútbol europeo y especialmente al fútbol de del barça crees que necesitará ese periodo o o víctor es un futbolista que sabe bueno que aprende rápido de las nuevas situaciones y es capaz de dar un buen rendimiento a corto plazo bueno yo yo creo que que víctor está pronto que víctor puede llegar un viernes y jugar domingo está pronto para ayudar y está capacitado en todos los sentidos físico mental y técnico está bueno para estar bien por aquí han pasado grandísimos jugadores de brasil romario ronaldo rivaldo neymar ronaldinho obviamente no sé si hay alguna similitud con alguno de esos futbolistas o qué es lo que puede aportar víctor roque de diferente a estos grandes jugadores bueno algunos de éstos yo también lo ayudé a trazar que lo que hago de los temas de john y también de neymar son grandísimos jugadores yo creo que de todos estos los víctor sé si se parece físicamente explosión todo más como ronaldo le lembra le recuerda a ronaldo pero bueno se juega lo que he jugado algunos de estos jugadores ya vamos a estar todos muy bien muchos satisfechos y muchos feliz y mucho felices la verdad es que todos los curés estamos muy ilusionados con tigrinio ya sigamos con el temazo principal bombazo de última hora kilian mbappé confirma el bombazo del siglo del barça una fuente parecida muy importante asegura que kilian mbappé descarta completamente jugar en el real madrid y su renovación con el parís saint germain está muy complicada la misma fuente afirma que ya en la puerta quien está en dubai para cerrar un acuerdo millonario con un patrocinador de emiratos árabes está trabajando para cerrar el fichaje de kilian mbappé por el barcelona el próximo verano y por su parte el crack francés no ve con malos ojos jugar en el club blaugrana la próxima temporada por cierto esos madridistas que se ríen del barça porque está trabajando para intentar cerrar el fichaje de mbappé les quiero decir que no tienen dignidad ni ellos ni el real madrid tienen dignidad un jugador que os ha dado carabazas una y otra vez y que os ha tratado como una mierda seguís lamiéndole esas partes de verdad hay que tener dignidad en la vida hay que tener dignidad que antes de reír los del barcelona debéis miraros al espejo y reflexionar ahí lo dejo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos